La Casa de la Música presenta a artistas de San Luis Musical. ¿Podés pasear en limosín? ¿Cortar las flores del jardín? ¿Podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme? ¿Puedes ver amanecer con caviar desde un hotel? ¿Y no tienes un poquito de amor para dar? Yendo de la cama al living, ¿Sientes el encierro? ¿Yendo de la cama al living? ¿Podés saltar de un trampolín? ¿Batir un récord en pati? ¿Podés hacer un gol y podés llevar tu luna al cielo? ¿Puedes ser un gran campeón? ¿Jugar en la selección? ¿Y no tienes un poquito de amor para dar? ¿Varán? 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 de la cama en mí sientes el encierro no hay ninguna vibración aunque vives en mundos de cine no hay señales de algo que vive en mí huyendo de la cama la casa de la música presenta artistas de San Luis Disco nunca me sentí tan clara hasta que te conocí y hoy con los ojos cerrados sé que te puedo seguir una timidez inocente empezaste a soltar y tu paciencia y tu paciencia me esperaba ya no mirabas hacia atrás No, no, no Vigas hacia otra Hasta que nos volvimos a ver Y fue como si hubiera sido ayer Mientras que tus ojos sonreían Mi corazón no resistía, no, no resistía, no Y el sol no brilla cuando vos te alejas Tendré que acercarme un poco más Pues sabemos bien que nuestro destino Nos puso pruebas en este camino Para encontrar este amor Para encontrar este amor Y el sol no brilla cuando vos te alejas Tendré que acercarme un poco más Pues sabemos bien que nuestro destino Nos puso pruebas en este camino Para encontrar este amor Y yo sabía que ahí tú ibas a estar Que tú ibas a estar aquí conmigo Hasta que nos volvimos a ver Y fue como si hubiera sido ayer Mientras que tus ojos sonreían Mientras que tus ojos sonreían Mi corazón no resistía, no, no resistía, no Y el sol no brilla cuando vos te alejas Tendré que acercarme un poco más Tendré que acercarme un poco más Pues sabemos bien que nuestro destino Nos puso pruebas en este camino Para encontrar este amor Para encontrar este amor Y yo sabía que ahí tú ibas a estar aquí conmigo Y yo sabía que ahí tú ibas a estar aquí conmigo Y yo sabía que ahí tú ibas a estar aquí conmigo Y yo sabía que ahí tú ibas a estar aquí conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!